Para los amantes del vallenato Juan Carlos y Guillermo Ramos Anda mi alma triste otra vez Si nuevamente volví a enamorarme De alguien que no conoce el amor Me ha dejado herido y se fue Marcho muy lejos dejando mi vida Muy triste perdida llena de dolor No encuentro la forma de amar Si entrego todo doy lo más bonito Pero no me corresponden igual ¿Cómo quieres que seas feliz? Si me has quitado todo tu cariño Quedé como un niño solo y sin amor Rodriguito Oñelde y Carlos Rodríguez ¡Qué felicidad! Mira esa angustia yo vivo por ella Y ella es feliz sin importarle nada Quede solito sufriendo esta pena Y sus recuerdos me parten el alma Como quisiera estar libre y alegre Pero no puedo solo vivo triste Como quedando cuando no lo quiero Mi corazón sufre porque te fuiste Soñaré hasta que pueda soñar Sufriré hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré sus recuerdos Y miras de mí Cantaré hasta que pueda cantar Viviré hasta que pueda vivir Pero no dejaré de tenerte muy dentro de mí El chingüeno Y Rodrigo Castillo Nuestros impulsores ¡Adiós! Nancy Caicedo y Chiche Romero Gracias por su apoyo No quisiera tenerla en mí Quiero olvidarla como algo que pasa Como algo que el viento puede alejar Pero es tan difícil vencer Esa tristeza que amarra mi alma Destruye mis ansias de poder amar Tanto amor que yo le brindé Tantos detalles Tantas cosas lindas No valió nada para ella Fue igual Un cielo de estrellas Miré Le preguntaba Que iba a ser mi vida Cuando vendrá el día Feliz que soñé Jairo Betrín Jairo Betrín Pensar que algún día Encontraré la mujer que me quiera Soñaré hasta que pueda soñar Sufriré hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré sus recuerdos Vivirán en mí Cantaré hasta que pueda cantar Viviré hasta que pueda vivir Pero no dejaré de tenerte muy dentro de mí No, 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 no Gracias por ver el video.